Buenas gente como estan? Soy Andro de Upez y bienvenidos nuevamente al canal En esta ocasión muchachos comenzamos la ser una leyenda en PES 2021 Y no voy a hacer la típica de que es personificarme a mi o ver a un jugador ficticio Sino que yo lo que quiero hacer es seguir la carrera de un jugador con alta proyección Entonces yo lo que hice fue una encuesta en este canal que es el secundario Andro Pes Live que dicho sea de paso te invito a suscribirte Este es mi canal que hago directos casi diario, bueno decir casi diario no Frecuentemente hago muchos directos entonces suscríbete, dale like a este video Y hazte miembro si estas en la posibilidad para disfrutar de muchísimos beneficios Como por ejemplo ver este directo entero, ya cuando lo veas resumido va a ser un resumen Entonces si quieres ver el directo entero con el chat en vivo y disfrutar de muchísimos beneficios Entonces dale en el botón de unirse que está la suscripción Y este miembro, bien, vamos a seguir la carrera de un jugador El cual ustedes mismos decidieron Yo hice una encuesta en la cual proponía 4 opciones Cuáles eran esas 4 opciones de jugadores promesas que no están en su cúspide Ni tampoco están de titulares 100% O sea están totalmente en proyección, que ya no se consolidan para nada ¿Cuáles son? Ansu Fati del FC Barcelona, ya saben que a veces entra, a veces hay titular Se tiene una gran esperanza de ese jugador, vamos a ver si votaron la gente La segunda opción le puse a Takefusa Kubo, el Messi japonés Que está ahorita en el Villarreal, también se tiene una alta expectativa Pero no se sabe que va a pasar El tercer jugador que puse de opción era a Pedri Pedri del FC Barcelona, mediocampista izquierdo Entonces también casi no juega Y la última opción era Ringwood Delantero centro del Manchester United Le hubiera puesto, bueno aquí tenemos nacionalidad Bueno, yo puedo escoger un jugador real Y así mismo cambiarle la nacionalidad Pero eso no voy a hacer Voy a ponerle la nacionalidad del jugador que escojo ¿Y quién ganó? Con un 63% 63% Ganó un jugador español de lo que estaba diciendo Como se dan cuenta, todos los jugadores que estaban de opciones Eran atacantes Que Azufati por izquierda Que Perri por izquierda Que Takefusa Kubo, media punta Que Ringwood, delantero centro Ah no, no puse esto ¿Qué? No puse bien F, F totalmente Muchachos, me había equivocado Le había dado entrar al jugador Por eso es que me ha dado la opción de escoger la nacionalidad Mentira, todo lo que dije es mentira Ya, pero ya les había dicho ¿Cuál es el jugador que decidieron ustedes? Y es un jugador del Fútbol Club Barcelona Con directamente Anzufati Nosotros los vamos muchachos A ser Anzufati Jugador de 18 años Es como que recién era mi jugador Tiene la misma edad Claro que ya tiene una proyección interesante Tiene 82 Vamos a ver cuál es el tope de Anzufati No nos vamos a quedar toda la vida en Fútbol Club Barcelona Vamos a ver qué podemos hacer aquí Qué equipo se interesa por nosotros Uno de los objetivos que quisiera realizar Es yo no solicitar la transferencia Sino que me lleguen las ofertas Y dependiendo de las ofertas que me lleguen Yo decidiré No voy a, en toda la carrera No voy a decidir, yo qué sé Pedir que un jugador me Que un equipo me contrate Veo las opciones que me lleguen Y ahí decidiré Anzufati Empezamos Estoy seguro Claro que sí muchachos Vamos a ver qué tal nos va Muchachos Anzufati Is in the house Juega en el Fútbol Club Barcelona Su carrera Ahora está en tus manos Anzufati muchachos Vamos a hacer Ser una leyenda con Anzu Solo quiero decir gracias Anzufati convocado para la selección nacional Muchachos Vamos a tener también Qué podemos hacer con la selección española A ver si le podemos dar un mundial más A la selección de España Qué dorsal quiero Pues no voy a pedir un buen dorsal Me voy a quedar por el momento con el que tengo No sé qué No me acuerdo cuál es el dorsal Estoy a tu disposición Bueno, chévere No me acuerdo cuál es el dorsal de Anzu 22 Me quedo con eso Tenemos la Liga Santander Primera jornada Luego tenemos partidos amistosos Con España También tenemos Champions Va a estar interesantísima esta carrera muchachos Va a estar muy interesante Copa del Rey Oros amistosos con España A ver qué tal nos va Y a ver Al final de temporada ¿Qué pasa con España? Jugaré ¿Qué hay? ¿Wefa Euro? ¿Qué hay? Ajá Tenemos La clasificatoria de Europa O sea, las eliminatorias europeas Chévere Este nivel leyenda No me sé Me va a ser fácil Tampoco No se va a ser para nada fácil No pongo un imbatible Porque eso ya es este Eso ya es una exageración Conami no deja ganar a nadie Sigue entrenando a tope chaval Me dijeron El partido No fuiste convocado No fui convocado Ni como parte del once titular Ni como suplente No obstante Creo que en el futuro Podrías tener un hueco en el banquillo Sigue entrenando a tope Debo entrenar a tope No voy a poder debutar muchachos Va a jugar mi Barcelona Contra el Villarreal Que espero que ganen Ganen Bien equipo Vamos Vamos muchachos Bueno bueno Yo queremos Obviamente Hacer el Protidente Bueno va a ser muy difícil Estoy Viéndome muy arriba Es mi primera temporada Pero si Busco tener protagonismo En Champions Siento protagonismo En la Liga No voy a ser un goleador Goleador Porque soy un extremo Por izquierda Pero vamos a ver Que se hace Quiero ser un jugador Importante Y en el mes El mejor jugador de Europa Eso quiero ser chavales Quiero ser el mejor jugador de Europa Se sortearon los lupos El joven Ansu Fati Tiene un gran futuro Por delante Perfecto Yo lo que quiero es tener Un puesto en mi banquillo En el banquillo al menos Si voy al banquillo Me veo el partido No pasa nada Oiga Y espero que me metan En el segundo tiempo Valencia Vamos Técnico Coman Méteme No sé si tuviste la oportunidad De ver la alineación Para el partido de hoy Pero te contaré De todas formas Vas a salir de titular De titular Chavales Vamos a debutar Ya vamos a debutar En el segundo partido Como mediocampista izquierdo Sé que lo vas a dar todo Pero recuerda Fue acontentado Lo voy a dar todo Y Estás jugando con un 4-4-2 Coman aquí Mediocampista por izquierda Perfecto Gran alineación Messi Riem La verdad es que tengo Excelentes compañeros Entonces vamos A ver Que tal nos va Contra Valencia De visita Haremos lo mejor posible Haremos lo mejor posible Vamos a ver Que tal nos va Muy bien Pedimos el balón Tenemos acá Se la ponemos a Messi Messi combina con nosotros Sabe que somos el futuro Riesman también combina con nosotros Que pasazo Que pasazo Que mando yo el diablo Pero estaba En posición de alantada Primero Toques de balón Muchachos Con mis panitas Messi Con mi pana Riesman Excelente Saben la gente Que está aquí La joven Promesa La joya Yo me muestro por izquierda Es un 4-4-2 Clásico Debo estar allí Por la izquierda Por cualquier baile Perfecto Dejamos pasar el balón Nos vamos a correr Vamos Ansu Vamos Ansu Nos recortamos En medio Pase a Riesman Que nos la devuelve Intentamos Dar la vuelta Perfecto Se la ponemos a Jordiaga Muy bien Clicamos Nos deja en posición alantada Muy bien Espérate Espérate Que voy a hacer Que hago Me voy por la izquierda Por la derecha No, no Toma el pase Me la devuelve Muy bien Damos el pase al medio Dale Falta Hizo falda Bueno no sabía Que hacer mucho ahí No sabía si centrar Y Jordi Alba Hizo también una grande Me la devolvió al toque Pensé que me iba a dejar Correr No sé Moverme Perfecto Yannick Antoine Riesman Dale Le damos a hacer el balón Vamos Ansu Perfecto Nos vamos por la banda Con Ansu Muchachos Desguardamos 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 Pase la muerte Y no 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 Que buen Desguardé Dale Pero me la dan mal Muy bien Toma Que tirazo Que gol Vamos El tridente Muchachos Combinación del tridente Messi Riesman Y Anzu Ahí está Anzu Que bien A ver No estamos jugando mal No estamos jugando mal Para hacer nuestro primer partido Estamos ahí Ahí Se le han recombinado Ahí está el tridente Muchachos Se ven Salimos por la foto Al menos La tomamos allí Me la dio Jordi Alba Vio que estaba libre Se la puse No me complique Se la dio Riesman Y Messi La patea Desde su casa Y hace gol La resistencia La tenemos un poco baja Ya Estamos un poco Como que Con silla de ruedas Ok La botaron La botaron Ojalá que no me saquen Bueno Buen debut allí Primer cambio Y luego de Barcelona Me sacaron a mí F F por eso Pero No hicimos No hicimos A un gol Y eso hubiera sido Sería Chéverísimo Pero bien Buen partido Debut Dejé ganando El equipo Curí lo que tenía Que cubrir No me salí De la posición Bueno Bueno Andrés Valencia Vamos a ver Que tal nos va En este segundo partido Tenemos también Partidos amistosos Con nuestra selección La selección española Tenemos aquí En Sufati Primer partido 6.0 Regular A tres cuartos Nada impresionante Vamos a ver Que tal nos va En este segundo partido En nuestro segundo debut Queremos Hacer gol Este directo Este primer capítulo De Liga Master De Liga Master Del 0 Una leyenda Queremos gol España muchachos Primer partido Amistoso Con la selección española Estaremos En el rol titular No sé Perfecto Vas a salir del titular Como extremo Izquierdo Vamos a nuestra posición Preferida Extremo por izquierda Titulares muchachos De la selección española Buenazo Debo pedir más pases Debo pedir más pases Ya me di cuenta Que se la pido bien Estoy quedado Estoy quedado ¿Qué pasó? Ya me hicieron el cambio ¿Por quién me cambiaron? Ni vi Por isco Bueno muchachos Embandamos el partido Fue porque me lo sacaron Va a salir del titular Como extremo izquierdo Nuevamente con la selección española Vamos a ver Que tal nos va Alemania La Polonia De Lewandowski Que tiraco Que tirazo Que tirazo Se mandó Ese delantero Que sentó Que gol No Que bien Que la pido Que bien Que la pedí La pedí Mira mira como la pido Mira como la pido Mira como la pido chavales Ahí 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 Alza la mano Ahí alzó Ahí ahí Bueno ahí si no Medio la alzó Yo sabía que la pedí Bien Y la boté Que buena Que buena No otra vez No Por Dios Que malo No hacemos un buen partido No hacemos un buen partido No hacemos goles No hacemos asistencias Todavía Vuelve tres partidos Como profesional Uno en el Barcelona Dos en España Vamos a ver si en Barcelona Me va mejor Porque en España Ok muchachos Vamos al partido Ya de Barcelona Vamos con Barcelona Porque en España Estos dos partidos Amistosos No nos ha ido bien Pero bueno Aquí ya practicamos Un poco Champions Vamos a debutar En Champions League Con el Olympique de Marsella Vamos a tener De todo en este primer capítulo Muchachos Debut en Liga Debut con la selección Y debut En Champions League Claro que sí Vamos a salir de titular Como mediocampista Por izquierda Muchachos Ok Cuidado Bien Vardido ahí Ese jugador Vamos a curirlo Perfecto Dale Dale Dámela Perfecto Vamos ahí Vamos Vamos ahí Toma Que buen Que bien Que bien Gol 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 Posicion de ventana No 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 Si fue Gol 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 Vamos Muchachos Debutamos en Champions Primer gol de Antifat Y que buena combinación ahí con Antoine Griezmann Me esperó el golazo Me esperó que corriera ahí Se la puse, perfecto, de una Excelente, ahí Nos impusimos casi Arrastrándonos, mejor dicho Golazo Primer gol Primer gol, muchachos De tres actuaciones Blandengues que habíamos tenido Vamos a ver, este partido No nos sacan, en este partido no nos sacan Porque ya hicimos gol Y bueno muchachos Vamos a cerrar el directo aquí Con este partido buen Debut en Champions, tuvimos Debook en League Española Partidos amistosos con la selección Y también Champions League Con gol todavía, con gol La victoria es gracias A Ansu Fati Vamos a ver donde podemos llegar Este es el primer capítulo En el segundo Seguramente está en mitad de temporada Les mostraré Cómo voy ahí O puede que sea antes Vamos a ver Cómo Cómo lo considero que haga esto Seguramente haré partidos Obviamente haré Partidos fuera de línea Partidos en directo Los más importantes Y espero que les haya gustado muchísimo Que sigan esta serie Voy a seguirla Igual que la diga Master No se olviden todos apoyarlo Con su like Y su suscripción al canal Para más contenido así También leen el comentario Que les estaré dejando Como fijado Por los beneficios interesantes Que tienen todos ustedes Como suscriptores Dejadme su opinión Los estaré leyendo Pasen bien Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!